¿Qué hule? ¿Cómo andan hijos de la chingada? Aquí andamos en el desayuno todavía. Felicitando al hijo de toda su chingada madre, mi compa Efraín de Jugo de Azteca, que está cumpliendo años el día de hoy. Chingue a su madre, coma mucha verga, viejo hijo de la chingada. Le desea lo mejor a su compa Chuypa Taviónica. Ahí estamos a la orden, al Xenón. Al rato paso por usted para llevarlo a donde le dije allá. A donde le dije, chingue a su madre, pues voy a decir que se dé cuenta a la gente. Que se dé cuenta a la gente de dónde lo voy a llevar. Lo voy a llevar a un masaje allá donde le dije, eh, con happy end. A ver si no lo regañan a la verga, hijo de su chingada madre, a la cual la cagué. A la cual va a dormir allá en el cuartito allá de atrás, allá en la oficina. No hay pedo, no hay pedo, pero lo voy a llevar, va a disfrutar de su regalo, viejo. Chingue a su madre, coma mucha verga de parte de su compa, ya sabe, a la orden. También vas a dormir con el chalino. Ay, Diosito santo, no sabía que estaba aquí la mujer esta. Chingada madre.